¿Qué es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata? De estos bienes, relevamiento que hace alusión al lugar en donde se encuentran, el estado en el que se encuentran y esto da por cuenta un diagnóstico de cada uno de estos bienes culturales muebles que está relevando la Facultad de Bellas Artes. Bueno, mi nombre es Virginia Bresni, soy estudiante de la carrera de Comunicación Avisual. Mi cargo en el proyecto PRI es de becario. Bueno, trabajamos un equipo de docentes, de titulares de cátedra, de investigadores, pero acompañados por un importante número de becarios que son alumnos avanzados de las distintas carreras. En el caso de Bellas Artes, alumnos avanzados de la carrera de Comunicación y Medios Audiovisuales, de la carrera de Diseño, de la carrera de Plástica, de la carrera de Escenografía y de la carrera de Historia del Arte. Es decir, que están trabajando todos los departamentos de la Facultad, alumnos, ¿no es cierto?, en este relevamiento. Yo estudio cine, Comunicación Avisual en la carrera, en la Universidad Nacional de La Plata. Mi área sería la fotografía, por eso la beca en la que me encuentro en este momento es en el área de fotografía. Nosotros relevamos mobiliario, luminaria, obras de artes bidimensionales y obras de artes tridimensionales. Toda esta información recabada por el especialista, el becario fotógrafo y el becario relevador es trasladado al software y ahí nos va a dar todo el informe que da cuenta de lo que serían los datos duros. Las características y el estado de conservación con diagnóstico por patologías, patologías que sean exclusivamente visibles, porque nosotros no hacemos manipulación de obra. Todo esto va a ser cargado en el software. Pero también hay un equipo de investigación que está dando cuenta del histórico, a partir de investigaciones en bibliotecas, repositorios, entrevistas y demás, que nos está dando cuenta del histórico de intervenciones que ha tenido cada bien. A mí lo que más me entusiasma del proyecto es que se pretende que exista una conciencia de los trabajadores del lugar que se están moviendo y trabajando día a día con patrimonios culturales muy importantes. Ya sea desde la banca en la que se sientan, la obra que miran todos los días, por donde caminan, todo lo que ellos utilizan son bienes culturales muy importantes. Entonces, nada, estar trabajando, estar formando esa conciencia, transformando la conciencia de la gente me parece como muy importante. El equipo de la Universidad de La Plata en realidad está conformado por tres facultades. Somos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Arquitectura. Me parece que a nivel institucional que la universidad trabaje para el Estado me parece fundamental y a su vez que un estudiante pueda ayudar a esa conciencia del patrimonio en el que se encuentra. No solo de cuidarlo, sino que decir, bueno, nada de lo que está acá se puede tirar, se restaura, por qué se restaura, de qué año fue, por qué está ahí. Todo se diseñó con un porqué. Entonces, bueno, como estudiante poder tomar decisiones de eso, poder conformar un equipo de trabajo del proyecto de relevamiento me parece fundamental.